Ya está hecha la denuncia pública en el tema, en los términos en que la convivencia que existe de la Ministra de Trabajo y Planificación de la provincia, Soria, junto a la delegada territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Bonillao, y convivencia a la vez con Leonardo Burgos, que es el dirigente de ATSA, de la Salud Privada, el dirigente de la CGT en Catamarca y asesor en el Ministerio, en el Gobierno de Catamarca, lamentablemente entre ambos conviven defendiendo una política del Gobierno para ningunear a Prosca, el único gremio de salud pública, único, con toda la normativa de elección, en el cual ellos niegan que la elección se hizo, se hizo normalmente con la veeduría del Ministerio de Trabajo de la Nación y sin ningún punto en contra. Así que esto denunciamos que es una actitud antisindical y anticonstitucional. ¿En qué instancia surge este ninguneo? ¿Por qué ustedes saben que ellos no lo reconocen? Nos reconocen porque nos mandan una notificación por escrito, en nota, en el cual el Ministerio de Planificación dice e informa que Monyao, la delegada de Catamarca y la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación, pone de que no, en conocimiento de que a Prosca no hizo la elección, cuando realmente ellos hicieron la revisación, la visión, y lamentablemente se ningunean en común acuerdo. Hay una convivencia. ¿Cuándo se hizo la elección de autoridad del gremio? ¿Cuántas personas participaron? El 24 de febrero fue la elección y en la elección solamente pueden votar los afiliados, son las únicas autoridades para poder votar. ¿Y en este caso cuántos afiliados participaron? Participaron casi 400 afiliados que son los que están disponibles para votar. Ahora, doctor, ¿qué nos puede comentar desde lo legal en cuanto a esta situación que está viviendo a Prosca? Bueno, mire, acá lo que hay es una articulación política, acuérdense que este es un año electoral, con intereses. El objetivo fundamental de esto es no discutir las paritarias, las condiciones de trabajo y la remuneración salarial con a Prosca. Entonces se hace toda esa organización que tiene esa finalidad última. Recuerde usted que el secretario general de la CGT nacional es Daer, que es de la sanidad. Y Burgos acá no es un gremio, sino es una delegación de ATSA, pero está a cargo de la CGT y a su vez es asesor del Ministerio de Salud. Entonces, toda esta movida que ellos tienen, el objetivo es descartar, secesionar, romper, desaparecer a Prosca. Pero el fin último es no discutir las paritarias de las condiciones de trabajo y la remuneración salarial del trabajador de la salud pública, no de la salud privada.